Bueno, moto y camino con Bartolomé Mitre. Bueno, arrancamos, pero viste cuando las motos están en un semáforo, algunas que salen a la velocidad correspondiente... Picando. Picando, viste, arando, levantando la rueda, así un poco. Perdón por lo que nos queda afuera a todos, porque siempre va a quedar algo fuera con este hombre. Bueno, nuestra moto está, como decías vos, detenida acá abajo, pero un ratito nada más, 1821, cuando nace Mitre, vive un tiempito acá, pero después la familia emigra Carmen de Patagones, al sur de la provincia, frontera, básicamente, de la provincia. Hoy estamos en el noveno piso, aquí en este edificio, suponemos que en ese momento no había piso. No, no, claro, este edificio es del 14, de la época de la guerra, bueno, era una vivienda común de esa época, más que nada del siglo XIX. Bueno, el maestro de Mitre, el gran intelectual que fue, que por supuesto, historiador, político, todo lo que dijimos, militar, traductor, escritor, poeta, fue el que le dio la primera instrucción, él no asistió a una escuela común, y no tenía sistematizados sus conocimientos, como Belgrano, como Castelli, no era abogado, no era nada, nunca fue a un colegio formal importante, como el de Ciencias Morales, o San Carlos, como era antes, o después el Nacional, que en realidad lo crea él. Pero bueno, fue un gran intelectual. Lo educa a su padre. Su padre es interesante, no se habla de él mucho. Fue un revolucionario de mayo, de origen uruguayo, militar, igual que él, era mazón, igual que sería luego Mitre. Y lo interesante, en su larga biografía, encontramos que, bueno, manejó una fortuna, no quedó con nada, no era un hombre honesto, pero fundó y dirigió un teatro militar y una escuela. Más que nada quedó con la fundación del teatro, porque después iba a ser un dramaturgo, Mitre también, escritor de obras teatrales. Bueno, estudió Bartolomé luego en Uruguay, en la escuela del consulado, muy poco tiempo, son pátinas de cultura para el semejante intelectual que tuvimos. A los 15 años, Carlos, yo escribía poesía, vos y yo estábamos hablando recién de lo que era este hombre. Una obra enorme. Vamos a hablar desde lo intelectual en este momento, 22 tomos es su obra, lo podemos comparar con la de Alberti, 25, y con la de Sarmiento, 52. O sea, si hubiera un ranking, yo sé que no es lo importante para vos, pero si hubiera un ranking de volúmenes escritos, primero Sarmiento, segundo Alberti, tercero Bartolomé Mitre. Claro. Fíjate que los dos más estudiosos, más científicos, en sus procederes, tienen la mitad de los escritos, el otro es más periodístico, aunque también fue periodista este hombre. Bueno, ya te digo, a los 15 escribía poesía, regresa a Buenos Aires desde Uruguay, la familia de Iriarte lo lleva con Gervasio Rosas, lo mandan al campo, ¿no? Y es gracioso, Gervasio Rosas, que ahí en el campo él lo conoce aparentemente a Juan Manuel, y Juan Manuel Rosas lo lleva calgando por el salado, después eran grandes enemigos, ¿no? Claro. Pero la Iñez, la adolescencia de este pibe, bueno, Gervasio Rosas se lo devuelve al padre y le dice que es un inútil, que no sirve para nada, no sirve para nada, porque se la pasa leyendo bajo un árbol y no hace ninguna tarea del campo, así que vuelve a la ciudad. Entonces, a los 16, lo que se hacía con los chicos, ¿no? ¿Qué hace el papá? Lo mete en la academia militar, a los 16 años. Bueno, eso está en Montevideo. Y arranca ahí con el periodismo, en paralelo con lo militar está el periodista. A los 19 años también tiene el primer combate, en una guerra interna, que iba a ser las guerras que él disputase, pero también tradujo a Víctor Hugo, ese mismo año, 19 años. Era un nene. También hizo un obra de teatro. Ya estaba enamorado de Delfina Bedia, la que iba a ser su esposa. Y entonces escribe cuatro épocas. Se casa con ella el año siguiente. Y nos vamos acercando a algo muy interesante. En el 41, a los 20 años, estudia la historia de Artigas, que comentábamos recién, escribió naturalmente la conocida historia de San Martín y la de Belgrano, con sus nombres particulares cada una. Pero escribe la de Artigas que no publica, no llega a terminarla nunca. 20 años, 1841, hablaba el español, por supuesto, francés, inglés, italiano y portugués. ¿Cómo hizo? Era mago el hombre. Para esa época, además, imaginate. Bueno, no había visitado Europa todavía. Iba a ir un año solo ya de viejo. A los 23 escribe un manual de instrucción de artillería. Él era artillero para oficiales, 23 años. Ya sabía todo lo que se podía saber de la artillería. Y en esa época, cuando él tenía 24 años, un año después, en el 45, lo conoce Iriarte, el general. Era otra generación. Tenemos que dividir. La generación de los revolucionarios de mayo, de los que formaba parte Iriarte, y estos jóvenes que hacen la organización nacional. Cuando digo estos jóvenes, me refiero a El Azarmiento, luego a Roca, etc. Bueno, Iriarte se queda asombrado. Tiene 51 años, Iriarte. Era un gran observador. Era rosista. Y entonces primero se deslumbra el primer día y cuenta algunos rasgos de nuestro amigo. Es a la verdad sorprendente que en tan corta edad haya adquirido tanto saber teórico, tanta facilidad de escribir bien, tan rápidos y prematuros progresos literarios, don exclusivamente debidos a su excesiva aplicación. Bueno, se asombra, sin embargo, de que comete algunos errores porque él piensa que no tiene un pensamiento sistemático que es el que da la escuela. Primero se entusiasma, es un augur. Le augura un futuro importante y cree que Mitre es muy aventajado. Tiene Mitre un gran poder de imaginación y tantos dones inducen a presagiar que será con el tiempo un consumado literato y uno de nuestros primeros escritores cuando la experiencia y el conocimiento del mundo, que solo se adquieren con la edad, maduren su entendimiento y lo eliminen de las ilusiones y de la exaltación mental inherente a los pocos años y de que Mitre mucho se resiente aún. Esa es la primera vez que lo ve. La segunda vez ya sus opiniones no son tan favorables. Nos hemos acabado de convencer que adolece de ideas extravagantes, contradictorias con los principios establecidos por las leyes de la moral universal y con reglas del buen sentido, y que está dominado por el prurito de ostentar originalidad en su modo de ver y juzgar. Y también agrega, iré a arte este hombre, de la revolución de mayor antirrocista a muerte, más enemigo de rosas que Mitre. Cree que esa generación y él en particular han creado un discurso, lo llamaríamos hoy, o un relato. Pertenece Mitre a la escuela romántica y, como todos sus adeptos, está dominado del conato de la singularidad, sin duda para hacerse célebres. Esta nueva generación, todo lo que hasta ahora está produciendo, es un sistema de escribir lindas frases, muchas palabras nuevas y oscuras de su invención y poquísima substancia, teorías poéticas y brillantes, idealismo, ninguna práctica, nada que no sea escribir en su estilo y hacer versos. Estos mozos creen tener la misión de la regeneración social. Pobre Buenos Aires. Qué bien leído, nunca te le das una vida. Bueno, entonces para heriarte la generación de él es importante, porque no sirve para analizarlo a él también, era soberbia, avanzada en la carrera del disimulo, dice él. Después crea La Nación, en 1870, periodista. Una sociedad, un grupo pérfido, sordio, que se preocupaba por sus intereses, de una ambición pícara, egoísta. Bueno, si te sigo sumando argumentos contra ellos, dice, intrigan como viejos, son jóvenes. Bueno, él lo atribuía, me parece inteligente el análisis, al que habían vivido las guerras civiles. Y, bueno, es tanto lo que tenemos que decir. Me parece que le vamos a dar otra columna, ¿te parece? Dale, que viene, le dedicamos. Estamos en la casa natal de Bartolomé. Dale. Estamos en el solar donde nació este hombre que, bueno, es protagonista de nuestra historia, no solamente argentina, sino desde las letras, desde el haber hablado de los personajes más importantes de la historia argentina, y también de haber fundado un diario como La Nación, que persiste hasta hoy, ¿no? Sí. Te digo, te cuento una cosa más chiquita, para seguir la segunda columna. Para que se den una idea de lo que era este hombre, la profusa actividad intelectual que tuvo, esto no es un esapologético, es la realidad, en este sentido no se lo puede criticar ni nada. En uno de sus exilios, tuvo un montón, ¿no? Por Chile, por Uruguay, lo echaban de todos lados, ¿no? Porque siempre actuaba en política y militar. Lo echando, lo exilian de Bolivia hacia Perú. Cuando va llevándolo 30 indígenas y 10 soldados y un suboficial, cerca de Tiahuanaco, 50 kilómetros, le pide bajo su palabra de honor al que lo lleva que él quiera ir allá a conocerlo, a las ruinas de Tiahuanaco, prehistóricas, y que va a volver. Lo hace y vuelve. Escribe un tratado, tiene un escrito de 23 páginas, que yo lo leí con absoluto asombro. Lo escribí varios años después. Ya había acotejado con todos los tratadistas del planeta que opinaban sobre Tiahuanaco. Discutía con todos sus puntos de vista y era interesantísimo. No querría sacarte más tiempo, pero había unas cabezas clavas en Tiahuanaco, las hay todavía, y él decía que la fisonomía de esos hombres no condecía con la del boliviano actual, que aquellos eran más inteligentes y que seguramente se habían extinguido. En todo era igual. Detallista, observador, tomaba notas, un personaje. Bartolomé Mitre, y como dijimos, llegó Alejandra Zuccoli, yo dije al comienzo del programa, un personaje de actualidad, porque mientras en el programa de Tinelli baila Esmeralda Mitre, nosotros aquí en nuestra columna con Oscar García Maza tenemos a Bartolomé.